y ya sacaste América, entonces déjame ir con Enrique Martínez para que nos dé el reporte. Ahí te va Miguel, porque hay un reporte interesante, ya lo anticipaba Raúl Poy Ortiz, pero regresa Roger. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, pues ya la novela de Roger Martínez con el América ya llegó a su fin. El delantero colombiano ya recibió el perdón por parte de la directiva americanista Miguel Herrera fue quien tuvo que ir a hablar con la dirigencia a nombre de los jugadores que fueron los que buscaron que el cuerpo técnico tuviera ese diálogo con la dirigencia que encabeza tanto Santiago Baños, quien a su vez tuvo que ir con Emilio Azcárraga para pedir este permiso especial para que pueda regresar Roger Martínez a las convocatorias de de las águilas de la América. Bueno, pues el colombiano ya estará disponible para el partido del próximo viernes frente a los Pumas. Hay que recordar que Roger ha estado entrenando al parejo de sus compañeros desde que empezó el torneo. No ha dejado de entrenar ni un solo día. Ha sido partícipe de todos los interescuadras, incluso eso sí, con los jugadores que van a ir a la banca o que están descartados, pero bueno, Roger Martínez está bien físicamente, puede jugar el próximo viernes en la cancha de Ciudad Universitaria y ahora sí, el América empieza ya a recuperar algunas de sus piezas en este torneo. Yo me despido, saludos. Gracias, Tocayo, gracias, gracias a Enrique Martínez. A ver, ahora sí, dale pollo con este tema, lo de Roger. ¿Qué pasa? O sea, de pronto. Le levantaron el castigo a Roger Martínez. ¿Va a pedir una disculpa? ¿Qué pasó? Pues mira, disculpas ya las había pedido, ¿no? Es un tema de que su representante le había llenado la cabeza de piedritas al colombiano, diciéndole que se podía ir a Europa, trajeron ofertas de Europa, eran a préstamo, ninguna fue a compra, tienen oferta de 15 millones de dólares del Inter de Miami, al no hacer la efectiva van por Pizarro, la opción uno era Roger Martínez y bueno, finalmente se queda, se queda en el limbo, él tiene la necesidad de jugar para ver si puede ir a la Copa América que va a ser en su país y en Argentina en este verano y bueno, también Miguel Herrera y esto es una mera, mera especulación, supongo que va y dice, a ver, los dos partidos que yo perdí este torneo, hay que acordarnos cómo fueron, los dos en casa, vaya, con expulsiones tempranas, ¿no? Y vino el equipo y me avasalló y me ganó, me ganó digamos que 11 contra 11, fueron errores nuestros, desconcentraciones y nos ganan los partidos, pero ante tantas lesiones, ante tantas suspensiones, tiene que usar al colombiano, es un buen elemento, el equipo no lo ve. Hay un doble discurso, perdón, Pollo. ¿Cuál? Pues si algo había que realmente molestado, por más que hoy la situación esté muy compleja y echarse para atrás, creo que habla de esta posición, supuestamente que ya lo tenían resuelto, ¿no Miguel? O sea. No, es, es, o sea, Roger Martínez va a jugar por mera necesidad, ¿eh? Incluso podríamos decir que pasando por encima de los deseos de Miguel Herrera, ¿eh? Miguel Herrera ha sido muy firme en el caso de Roger Martínez. Hoy es una necesidad que Roger juegue y para Roger, esta es la enorme oportunidad para seguir trepado en el barco, ¿eh? Pero me queda clarísimo que si América tuviera equipo completo, Roger Martínez seguiría cepillado, ¿eh? ¿Y si gana América con gol de Roger? Claro. Bueno, por supuesto, es la gran oportunidad. Y además, si lo quieres vender a cierto precio, pues lo tienes que exhibir, ¿no? Lo tienes que poner en el aparador. Claro. Entonces, ¿por qué no lo decimos también cómo es? Miguel Herrera se entercó. ¿Por qué? No, hombre. No es decisión de Miguel, ¿eh? ¿De quién es? Pero. De los altos mandos. ¿Quiénes son los altos mandos? Supongo. ¿No conoces quién es? ¿Quién es? Dilo, no pasa nada, ya no trabajas allá, pollo. No importa. No sé si es de Santiago Baños, no sé si es de Emilio Azcárraga, no sé. Ah, no sabes. Altos mandos. De Miguel Herrera no es. De Miguel Herrera no es. ¿Quién se entercó? De Baños no. O sea, ya ven que la historia no es como, ah, ya regresa Roger, guau, sí, que juegue, que se gane. Entiendo perfectamente lo que me quieren vender, no pasa nada, pero de fondo hay una historia ahí que alguien tuvo que decir, no, ya, ya la cagué, ya, mételo, ya, ya, ni hablar, mételo, mételo. Oye, espérame, espérame. Estamos hablando de los altos mandos que de Emilio Azcárraga. Espérame, espérame, ¿Quién más? Este, voy a utilizar tu mismo término, voy a utilizar tu mismo término. ¿Qué equipo cagándola con todas las ausencias en segundo general? Hay muchos que quisieran cagarle igual, ¿eh? Muchísimos. Hola. O sea, que no se te olvide que América con todo y todo y lo débil que está y la poca producción de goles y las ausencias. Entonces, ¿para qué lo regresas, Miguel? En segundo general, ¿eh? ¿Para qué lo regresas entonces? En segundo lugar, ¿para qué lo regresas? Pierden dinero no utilizando un jugador que tiene su plantilla cuando lo necesitan. Por eso, ah, pero entonces, ¿el castigo de los dueños? El castigo de los dueños fue, mi querido Roger, te vas ocho partidos, te vas a sacar la lengua, a la esquina. Estás castigando. Pues son dueños, te vas porque yo quiero que te vayas y a la hora que yo quieras te lo tengo. Es así. Así son los dueños. Con Jürgen Hernán, hicimos una novela ayer. Igual. El manejo de Roger Martínez, la aplaudimos a los altos mandos americanos. La aplaudimos, ¿quién le aplaude? ¿Quién le aplaude? Si es contraproducente el discurso de la América, esa es una realidad, pero bueno. Me pierdo. Al final, la quincena y la quincena de Roger Martínez le llega puntual. También a Jürgen Lame. Si lo quiero utilizar o no lo quiero utilizar, lo que pasa que hacemos mucho rollo porque es un jugador titular o que era titular, pero ¿cuántos otros jugadores no juegan ni un minuto en el torneo y no decimos nada? Claro, porque este es un poquito más mediático y del equipo más importante del país, te pones así. Solo por eso. ¿Esa es tu justificación? No, no es mía, es tuya. No, en verdad lo de Miguel y yo no sé qué les dieron en Chapultepec dieciocho, ¿eh? Para Miguel y tú, Dios mío, qué cosa. Siempre sales con el mismo argumento. Es que parece que estás hablando de un equipo que está peleando el descenso, veas. Ese equipo está segundo general, con todo y las ausencias. Miguel, por eso mismo, congruencia, papá, nada más, congruencia. Por eso. Si Roger está, si Roger estaba, si Roger estaba castigado por los altos mandos. O sea, ya si te castigan. Ya en segundo lugar. Ya si te castigan una vez, ya no te pueden descastigar. Ya no, ya estás castigado toda tu vida. Pues no se rumora. A ver, Nacho, ¿por qué? ¿Por qué fue el castigo? No se rumoraba que que realmente el el futbolista pasó ciertas rayas que por eso a los altos mandos. Sí, o porque los altos mandos. O sea, los altos mandos de la América que son los altos mandos del fútbol mexicano, ¿no? No, pero no nada más es con Emilio, pasa con los con cualquier dueño, un día le caíste gordo y dice, no juegas, hace una declaración mala, pues ahora este no me lo metes. Así pasa. No, no tiene por qué sorprenderme, o sea, esto pasa. Ahora, parece, parece que estamos hablando de Guiñac, ¿eh? Sí. Parece que estamos hablando de Guiñac. Pues Miguel, Roger, Roger Martínez. Roger 20 de la liga, ¿no? A marcar una pauta, dejar un recuerdo. Estamos hablando de Guiñac o de Roger Martínez. Roger Martínez ha sido más la apuesta que la realidad, ¿eh? Está bien. Eh, América, América, rara, rara. No, 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 está bien, Miguel. O me vas a decir que 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 Roger Martínez es el crack de la liga MX. Para mí se me hace un top 20 de la liga. Y al tener un top 20 en tu equipo. Ponen los top 100 si quieres. No, 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 para mí, para mí Roger Martínez es el top 20 de la liga. No, tal es el caso que saben del activo y, insisto, creo que no pasa nada. Roger Martínez dejó de jugar porque quiso irse a Europa. Ajá. Presionó al más, al más alto nivel que se quería ir. Tenía una oferta de Miami, no la quiso tomar, no la quiso tomar. Ya tenía la mano, ya tenía la mano. Las ofertas que venían de Europa eran a préstamo y declaró públicamente que se quería ir. Eso, al dueño de América no le gusta. Jugador que no quiere estar, jugador que se va castigado, no quieres jugar, no juegas. Punto. Ahora, le levantaron el castigo. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la bronca? ¿Te molesta? No, a mí no me molesta. No, no, parece que le molesta. Parece que le molesta. Oye, Emilio, vea, se está muy molesto. No lo podías volver a creer. Vuelvelo a castigar, por favor, porque vea se molestó. Los altos mandos juegan. Rápidamente, ojalá nunca castigues a tus hijos, vea. A mi hijo nunca lo voy a castigar. Oye, vamos con... ... ...